¡Suscríbete! 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 La siguiente canción se llama... ¡Nímido! No puedo verte, ahora lejos... Quiero sentirte por cerca... Voy a tocarte el cuerpo que rompa el cielo... ¡Nena! Y aquí quedaremos profundo Sobre los ácidos del mar De los que habla todo el mundo Esta noche eres tu presa Siéntelo Río 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 No importa donde te sigas Sabes que voy a encontrarte No importa lo que te pongas Es lo que voy a quitarte Dame una llave a tu mundo Déjame traer tu cuerpo De cual lleva mi recuerdo Que me prenda Nena Siéntelo Río 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 ¡Gracias! ¡Gracias!